Vamos a ver qué dice el jurado de la competencia, el señor Arias que está deleitándose con la empanada. ¿Qué le ha parecido? Tiene el voto secreto. Adelante, por favor. No puedo comer tranquilo la empanada. Está rica la empanada, señor. Señor, mi colquín hizo la empanada. Y cuya, la hermana de Víctor, Mirta Gavilán. ¿Sos dos? Qué mano tenés, eh. Bueno, buenas noches, Víctor. Amigo que vino a... Está durmiendo allá, Víctor. No, pero ¿cómo va a estar durmiendo si está bailando la esposa, señor? O está durmiendo o está celoso, porque... Que baile caliente. Voy a decir algo. Y esto que quede claro. El reggaetón, claro que es sensual. El reggaetón es básicamente... Es eso. Pero no hace falta estar semi-desnuda. No hace falta algo grotesco para mostrar esa sensualidad. Y yo quiero decir que a mí me fascinó esto. El buen uso del escenario, de las cámaras. Ese efecto final. Es una cosa... A mí, de verdad, me gustó. Mi nota es tan buena como la empanada que trajeron. Señores, votos secretos. Señor Arias, vamos con la señora Lali González. Por favor, adelante. Qué gusto cerrar con Nicole. Justo, qué justo que es para la noche. ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo estás, Lali? Qué lucaso. Te falta una moto y ya nos vamos nosotros. Me gusta, me gusta. Qué energía. Qué energía, Nicole. Qué gusto da verte, qué gusto ver a tu familia. Hoy vino el preso. Me faltó Vicky, que le extrañé tanto. Deliciosas empanaditas. Sos yo, sos magia, sos capa, mi reina. Talento sí, sí, Manuel. Nueve de Lali, señores. Maestro Calderini, adelante, por favor. Nicole, justo, franco. Bueno, debe ser corto. ¿Alguno estudiaste danza, no estudiaste danza? De chiquitita. Ok, bueno, no sé. Acá tengo que felicitar al coreógrafo. Hay que reconocer cuando el trabajo está lindo lo que ustedes hicieron. No hay mucho que decir acá cuando el trabajo siempre es bueno. Dijiste que vos no tenés conexión con él. Eso te cuesta. Pero allá, acá yo le di a una trola bailando. Eso me encantó mucho. ¡Un ocho clavaste! ¡Pará! ¡Pará, Luis! Te equivocaste de vuelta. Sacaste un ocho. Excelente. Hizo un personaje y me gusta cuando están en el papel. Yo le di a una trola bailando. Pero en el buen sentido. Era bailar así. Estaban un personaje hasta terminar muy bien bailaron. Y les felicito al coreógrafo. Muy bien, ocho de Calderín. Vázquez, mucha fuerza para los dos. Vamos a ver calificación de la señora Castiñeira. Atenti. Es un 9 de Sun y venimos muy bien con la calificación. Por Lari, adelante, querida. Buenas noches. Qué lindo mensaje, Nicole, que has dado. Yo creo que en esta vida no hay que jugar el cuerpo de nadie. Cada uno es libre de verse como quiere y amarse tal cual es. Así que qué lindo mensaje. Y sos hermosa en todos los aspectos. Amoyan. Hoy no vino mi hija. Pero este puntaje, chicos, es para ustedes. Señores, lo más alto del reggaetor hasta el momento. Felicitaciones a Nicole. Felicitaciones a la bestia. Al profe Franco también que están ya disfrutando de este puntaje. Felicitaciones a la bestia.